Para el orgullo de la provincia de Yahoyos y sus 33 iscritos, las pastoras difundiendo y cultivando las tradicionales fiestas de la Navidad y Bajada de Reyes, siempre con mucho cariño y aprecio, adorando al niño Jesús, el 25 de diciembre. Revalorando nuestras costumbres en Ayauca, Aucampi, Kirimán, Galachota, Conjubay, Utinza, Capiyucas, Chichicay, Pica Mará, Los Olimos y toda la provincia de Yahoyos. Así se baila pastoras en mi linda tierra, con prosa y elegancia, rindiendo homenaje al nacimiento del niño Jesús, con la mejor expresión del folclor en los pueblos de la provincia de Yahoyos y el Perú. Saludamos con mucho cariño y aprecio a las pastores de Avina. Por Carania, Felicia Rodríguez, Elena Castro, Karolín Rueda y toda la junta de pastoras Generación para Niños. Por Yahoyos, Evelia Centeno, Paola Roque, Alicia Quispe, Roxana Asensio y toda la junta de Niños Jesús. Por Cusi, Ana Fernández y Alejandra Lermo. Por Putinza, Mariela Samaniego, Denise Luciani, Vanessa Luciani, María Alcalá y toda la junta de Virgen de la Candelaria. Por Vizcas, Rocío Rodríguez, Carmen Laredo, Hilda Laredo, Demi Laredo y toda la junta de Niños Jesús Olívo. Por Tauri Pampa, Jennifer Rodríguez, Cristina Quispe, María Quispe, Delia Saavedra y toda la junta de Niños Jesús. Por Ayauca, César Nexos, Ana Cristina, Analy Sarmiento, Anita Sarmiento, Betty Lázaro, Daisy Valencia, Diana Macavirca, Yonilda Galván, Eliana Auris, Fiorella Rodríguez, Flor Ramos, Gladys Rojas, Gisela Reyes, Jacqueline Sarmín, Yanet Rojas, Yanirian Rodríguez, Jenny Sarartiaga, Juana Quispe, Caterin Galván, Karen Rojas, Leonella Rodríguez, Lilia Albán, Luzma Rivera, Milagros Yauri, Milady Arquiaga, Mili Rodríguez, Miriam Sarmiento, Mirta Macavirca, Raquel Morales, Raquel Salazar, Rocío Casas, Yadira Martínez, Yanet Galván, Yesenia Martínez, Yuliza Rodríguez, Durby Rodríguez, Florentino Rojas, Michael Rojas, Mánito Aliaga y Juniors Tarmiento. Siempre incomparables en las tradicionales fiestas de la Navidad y bajada de Reyes. Y para que bailen los hermosos pueblos de la zona noreste de la provincia de Yauyos, Pilas, Tamará, Ayavirí, Guamparán, Pinches, Guáñec, San Joaquín, Cochas y Vistas. Música Música